Muy buenos días Jesús, querido Jesús, y querido Dios, por siempre. Hoy que vengo a ti, en la madrugada, vengo a buscarte para platicar contigo. Y me des los bendiciones, toda clase de bendiciones. En lo espiritual, en lo material, me des salud y agravidad. Para servirte, y servir a otros, a tus ovejas, para que te conozcan, y que te puedan adorar. Aquí, en la tierra, y en tu gloria. Que te adoremos, por siempre, y para siempre, Señor Jesús, mi Rey.